Es Alfa, es Veta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. ¿Te sentís ya cómodo con esto? Me siento muy cómodo, la verdad que relajado. Aparte, estuve viendo que es un programa muy cargado de contenido. Muy cargado de contenido. Y vamos a empezar ya mismo por una sección que a mí me encanta. La inauguramos hace unos meses y la vamos a mantener porque está buenísima. Es una sección que hemos denominado Ciencia que busca fama. Pero es como un experimento más que una sección de un programa de tele. Porque lo que hacemos es juntar a un científico muy reconocido con una personalidad que puede ser del deporte, del arte o de la televisión. Y bueno, nos ponemos a conversar porque son conversaciones que siempre nos encantan. Nos encanta la interdisciplina, ¿viste? Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Te parece? Me parece muy bien. Y aparte, en esta oportunidad, me da mucho placer de decir que invitamos a un científico que aparte no es la primera vez que viene. No, exactamente. Y que me gustan mucho las investigaciones que hace, que es el entomólogo. Exacto. Que estudia la entomología, insectos. Pero estudia insectos en un contexto muy particular. No adelantemos más. Vamos a presentarlo primero y después vamos a empezar nuestra conversación. Estamos hablando de Néstor Centeno. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, Néstor, ¿cómo estás? Muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿La pandemia cómo trató? ¿Todo bien? ¿Tuviste que fijar muchas de tus investigaciones? Sí, respecto de lo profesional, en lo personal, como a todo el mundo, digamos. Y en lo profesional, bueno, continuamos con algunas investigaciones, pero muy poco, restringido, porque nosotros no somos COVID y la Universidad de Quilmes funcionó primordialmente aplicada a todo lo que sea COVID. Claro. Así que mucho no. Pero lo que sí tuve, muchas pericias en el campo pericial. Ah, mira, porque adelantemos un poco lo que hacés, porque no lo dijimos todavía. Vos hacés entomología, que es el estudio de los insectos, pero forense. Sí, exactamente. ¿Y en qué consiste? Bueno, lo que yo hago es estudiar la fauna cadavérica, los insectos cadavéricos que concurren al cuerpo, se alimentan de este, se crían en este, y lo van reduciendo a medida que pasa el tiempo. Y yo lo que hago son pericias sobre esa fauna. Sobre esa fauna. Néstor, ¿cómo llega alguien a ser entomólogo? Y en tu caso, ¿cómo vos llegaste a ser entomólogo? Bueno, yo comencé estudiando biología, dentro de las orientaciones zoología en el Museo de la Plata, y hice mi tesis doctoral en ecología de cierto tipo de moscas. Y luego me enteré que esas moscas, o las larvas de esas moscas, se alimentaban de cadáveres. Comencé a trabajar el tema de la descomposición cadavérica. Y me apliqué entonces, vi que acá se hacían muy pocas pericias, y con muy poca información, así que me apliqué a investigar el tema. Y bueno, ahí arranqué. Tanto sea la parte de investigación básica, como la pericial, digamos, donde hace casi más de 17 años que hago pericias. Y ahí es donde te llaman para intentar resolver diferentes investigaciones policiales, ¿no? Sí, no sé si resolver... A veces no es tan clave, ¿no? Pero uno participa como en una orquesta, digamos, cada instrumento es importante y entre todos arman una armonía, ¿no? Bueno, acá es algo parecido. Perfecto. Bueno, y si hablamos de investigaciones policiales, voy a buscar a ver si acá por el canal, por la TV Pública, encuentro a alguien que nos pueda ayudar a charlar sobre este tema, con una personalidad que tal vez esté por acá. Ojalá que tenga suerte. Dale, yo ya vuelvo, les aviso a ver si tengo suerte. Bueno, nos vemos. Bueno, Néstor, Sergio, mirá a quién encontré. Pablo Cabla. ¿Cómo les va? Te pedí que traigas un periodista especializado en policiales, pero mirá a quién trajiste. Acá, acá. Principal del rubro. No, uno más, uno más detrás de esta escafandra. Bueno, Néstor, Pablo, Pablo Néstor, los presento. Bueno, saben los dos un poco la propuesta que es un poco experimental. Sí. Tiro una pregunta sobre la mesa para que empecemos a charlar, para que puedan contestar. ¿Cuál es la relación entre la investigación científica y la investigación policial? Yo puedo hablar desde la investigación policial periodística, ¿no? Los periodistas de policiales no investigamos, si puede saber, no investigamos nada. En realidad contamos el trabajo que hacen otros. Y otros. Pero básicamente lo que se... Las investigaciones tienen buenos resultados. Investigaciones criminales, estoy hablando cuando se fusiona la investigación policial con la criminalística, la forense. Cuando está bien complementada, los casos se esclarecen. Y ahí aparecemos nosotros para contarlos. Claro. ¿Vos Néstor? Hay como, con los dos rubros, siento que hay un problema de tiempos, ¿no? Porque por ahí la investigación periodística necesita respuesta ya y la científica necesita un desarrollo. ¿Cómo se manejan cada uno de ustedes con eso? Eso es lo que pasa, sí, efectivamente. Es decir, los tiempos de una no son los tiempos de otra, ¿no? Nosotros a veces demoramos tiempos que para los medios son muy largos. Sin embargo, como decía Pablo, para hacer bien la tarea tenés que tomarte el tiempo que te demore y, bueno, para obtener un buen resultado. Pero me parece que hay un aporte ahí de los medios, no de todos, pero sí de algunos, por ejemplo el de Pablo, que es uno de los que miro, en cuanto a la serie A, con que tratan el tema, ¿no? Basado en, no en chismes que por ahí tratan de enturbiar las situaciones, sino en aclararlas desde el punto de vista científico, en la medida que la ciencia pueda sumar algo, ¿no? Y hay un gran problema, pero que no solamente abarca el periodismo, abarca la investigación criminal, policial, incluso judicial, que es cuando se intenta demostrar algo que es lo que yo creo. Los credos tienen que ver con la religión, no con la profesión del Señor. No es una cuestión de creer, es una cuestión de prueba y de lo que se puede probar y lo que es real. Muchas veces es un error periodístico, pero también es un error de la policía, un error de la justicia, salen a buscar algún rastro, alguna evidencia, para demostrar lo que uno cree que pasó. Generalmente te equivocás y ahí aparecen los grandes líos que parece todo sospechoso, mirá, dicen que es un homicidio, pero en realidad fue un suicidio. Esos problemas surgen cuando se fusiona la expresión de deseo con la realidad. Y chocan fuerte ahí, ¿eh? Claro, claro. Tenés como una cosa muy específica dentro del periodismo y encima te toca hablar seguido seguramente con científicos. ¿Cómo vas manejando ese tema? Hay que aprender a escuchar, me parece. Escuchar y contar lo que se sabe y lo que no se sabe. Algo que a veces cuesta mucho decir dos palabras tan cortitas y fáciles. No sé. O tres palabras. No se sabe. Y esto tiene mucho de eso. El tema es cuando esos baches alguien lo intenta o lo intentas rellenar con lo que uno cree. Y ahí te alejas de la realidad. Yo veo los casos policiales, investigaciones criminales. Es como un guión de una película, pero que se guía en base a evidencia y a pruebas. Hay un momento que te falta una evidencia y no se sabe. Si vos lo rellenás con lo que crees, ¿podés acertarle? Sí, por ahí tenés suerte y le embocás. Podés dar vuelta la ruleta y le embocás el número y ganaste todas las fichas que estaban en la mesa. Pero también podés perder. Y pasa eso. Y nos contás un poco, para entender un poco mejor, qué es lo que hace la entomología forense. Un caso, por ejemplo, el caso Pomar. Vos ahí interveniste. ¿Qué es lo que hace? Porque tiene que ver con el tiempo que pasó desde la muerte. Lo que hacemos es estudiar la fauna cadavérica. La fauna cadavérica es como que deja una impronta o te da una idea de cómo se descompuso ese cuerpo en ausencia de otra evidencia. Normalmente la fauna cadavérica lo coloniza desde el principio de la descomposición. Entonces, uno de los puntos de pericia que se piden más habitualmente es el tiempo, no el tiempo de la data de muerte, sino lo que llamamos nosotros intervalo post-morte. Es decir, cuánto tiempo ha transcurrido desde que esa fauna cadavérica se instaló en el cuerpo y comenzó a colonizarlo, a reproducirse, etc. Entonces, eso fue muy útil en el caso Pomar por algo que se había armado, una discusión medio peregrina respecto de si había sobrevivido alguno de ellos mucho tiempo luego porque no lo habían encontrado. Entonces, había una responsabilidad por parte de las autoridades. Y, bueno, el análisis demostró que los cuerpos se habían descompuesto en un proceso semejante y no había grandes diferencias entre uno y otro. Paulo, y ustedes como los periodistas, digamos, que se especializan en este rubro, tienen la necesidad de leer sobre este tipo de cuestiones porque es lo que dijo recién. Creo, pero porque uno aprende día a día porque además te permite contar un expediente, indagar un expediente de la forma más precisa que se pueda. Repito, los periodistas policiales no investigamos, investiga la policía, los forenses, los médicos, los especialistas, los científicos. Pero te permite, conociendo el método, cómo se puede contar. A ver, sería muy fácil relatar un crimen si ocurre un hecho aquí en el medio, hay una cámara y hay un micrófono. Entonces, el relato es exacto. Incluso si tenemos un relojito, le ponemos el día, el horario. Perfecto. Generalmente, como el caso que acaba de contar, no tenés nada. Tenés un cuerpo en descomposición. Y es ahí donde entran a trabajar las distintas disciplinas científicas que hacen a la investigación y te empiezan a contar con distintos matices ese relato para poder reconstruir lo que pasó. Eso es lo interesante que tienen estas ciencias. Lo que te quería preguntar, Néstor, es más específicamente en tu disciplina, por ejemplo, ¿qué diferencia hay en un cadáver que se descompuso abajo del agua con un cadáver que se descompuso fuera del agua? En tierra. En tierra. Sí, hay diferencias, primordialmente, más allá de las tanatológicas, es decir, lo que le pasa a los tejidos corporales, que también hay diferencias. En cuanto a la fauna, hay diferencias. O sea, la fauna acuática no es la misma que la terrestre. Eso ya te puede dar cuenta que moscas abajo del agua, por lo menos en estado adulto, no hay. Pero hay distintos tipos de larvas, hay crustáceos, hay moluscos, o sea, toda una fauna acuática que se puede asociar al cuerpo. El problema está, que lo he tenido en algunos casos más relevantes, es que esa fauna por ahí no es indicadora del tiempo de descomposición, porque no arriba al cuerpo desde el primer momento en que está en el agua. En cambio, en el medio terrestre, una mosca está patrullando, digamos, buscando algo donde poner los huevos, y cuando detecta un cuerpo, en minutos, a veces en el verano, se posa sobre este y comienza a poner huevos. Entonces vos ahí, si encontrás esos huevos, o las larvas, o las distintas fases de desarrollo, podés hacer una estimación de tiempo. En el agua no se puede, por lo menos por lo que hay publicado hasta ahora, no hay ningún organismo que lo colonice el cuerpo desde el inicio. A vos te pasa que si estás en una causa, de esa causa no podés hablar. Porque me invalida a mí como perito, adelantar, no sé cuál es la figura legal, pero estamos advertidos de que no debemos emitir un, antes que por lo menos la causa se cierre, y esto Pablo lo sabe, las causas tardan mucho en cerrarse. Claro, pero no pueden hablar. ¿Y a vos, Pablo, ¿te pasa que tenés una información y no la podés dar? Y muchas veces, información que te llegue, sabés que va a entorpecer la investigación. A ver, el hacer policial, y tener tanto contacto con la policía, o con la justicia, se va a dar un allanamiento mañana, y le interesa la información de ese allanamiento, lo tengo hoy, pero no lo voy a contar hoy al allanamiento, porque le estás tocando el timbre antes de llegar. Y hay mucha, esto es una cosa grosera, pero hay cosas más puntuales, más específicas, que sabés que ocurrieron, tenés confianza con algún funcionario que te va a ir contando, y sabés que eso no se puede dar, y no lo das, ¿no? Claramente. ¿Hubo algún caso que decís, esto me marcó? ¿Hubo un antes y un después de ese caso? A ver, yo te diría que, algunos casos me impresionaron más que otros, y por ahí no tanto los mediáticos, digo, sabemos lo que son casos mediáticos, esos que están durante varias semanas en la tele, que por ahí no son a veces los casos más atractivos desde el punto de vista pericial, es decir, son casos que por ahí tienen cierta urgencia política, mediática, pero la pericia por ahí es tradicional, pero me han tocado casos, por ejemplo, de personas que fallecen junto a su mascota, y cuando la mascota está viva, queda encerrada en la casa, y lo que hace la mascota, es alimentarse de su dueño, y me ha tocado casos, esto me tocó el año pasado, un viejito que falleció, y cayó sobre el perrito que tenía, y fallecieron los dos juntos, el señor falleció en el momento, y el perrito que quedó debajo del cuerpo, y no pudo salir, así que le hice la pericia en ambos, en ambos cadáveres, y son cosas que te impactan un poco, trabajar con niños también es impactante, también es impactante. En mi caso me impacta mucho con tratar de entender, y muchas veces es inexplicable, cómo ciertas personas tienen tal nivel de maldad, y que salen de una sociedad, y vos empezás de esta sociedad, y empezás a indagar un poco la historia de esos criminales, y la verdad que no tuvieron una crianza, una educación, una vida muy distinta a la nuestra, ¿por qué un Barreda, odontólogo, de una familia clase media-baja, laburante, estudió, se casó con una señora de buena posición económica, crió una familia, y terminó matando a todos? ¿Qué tiene? ¿Por qué llegó a ese nivel de maldad un tipo como ese? ¿O una mujer, Gilla Murano? ¿Por qué hizo lo que hizo? Es muy difícil entender y comprender, conté dos conocidos, pero hay miles y casos que no son conocidos que me han impactado también, entender el nivel de maldad de algunas personas, y eso me parece que es absolutamente inexplicable, y te genera atractivo de tratar de buscarle un porqué que no lo tienen. Claro, claro. Para ir cerrando, última pregunta, ¿cómo es la ciencia forense argentina, vos como periodista, por ejemplo? Falta de dinero, como toda Argentina, en los últimos años, en muchos años, siempre ha sido así, se necesita más inversión, pero a nivel académico, brillante. Nada de lo que se ve, siempre cuento que nada de lo que se ve en las grandes películas y series americanas de mucho presupuesto, no se puede hacer acá. Todo se puede hacer acá de igual o mejor calidad. Falta plata, somos un país que nos falta plata, básicamente. Faltan reactivos a veces, pero la capacidad del profesional es enorme, es enorme. Qué bueno. Néstor. Sí, coincido con Pablo en cuanto a que hay una capacidad de base, depende de cada disciplina, hay algunas que están más desarrolladas, otras menos desarrolladas, pero siempre hay un cuerpo de profesionales que es muy capaz y que con medios podría desarrollarse más. Falta, donde creo que hay una falta es en las universidades públicas y en esto creo que tendríamos que hacer una autocrítica a los que pertenecemos a las universidades públicas, porque en general la formación forense, no solo de los médicos, sino también obviamente de biólogos, forenses, geólogos, químicos, recae en las universidades privadas, porque la universidad pública lo ha tomado como que era un tema policial, y después de toda la dictadura quedó como ese estigma de que bueno, eso es policial y que lo haga la policía. Y justamente la idea es que la academia se encargue de realizar esa enseñanza, creo que eso sería, es un desafío que todavía las universidades públicas tendrían que tomar, por ejemplo, para estudiar criminalística no te queda otra que ir a alguna universidad privada, porque la universidad pública nunca se dedicó a enseñar criminalística. Bueno, interesantísimo esta última respuesta de los dos, la verdad que nos llevamos para pensar un montón de cosas, muchísimas gracias por venir, Pablo, un placer, enorme tenerte, que hayas venido acá a la telepública, genial, muchísimas gracias Néstor, también por volver, ya estuviste en la primera y la quinta temporada. Bueno, muchísimas gracias, nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia es alfa, es meta. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal, donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. TodoCiencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia, es alfa, es meta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en La Liga de la Ciencia y arrancamos con una sección que me encanta, se llama Columnistas al Ataque. Así es, porque en este programa a los columnistas y a los conductores les gusta mucho, son curiosos, ir a buscar la información. Ir a buscar la información y hoy quien fue a buscar la información es nuestra queridísima Consuelo. Consu, ¿cómo estás? Andy y Sergio, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Cómo te fue en tu investigación? Me fue muy bien, salí al ataque. Fui a charlar con dos genias sobre algo que me encanta que es cómo la programación se puede cruzar con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque en general en la facu, bueno, por lo menos a quienes tenemos formación en carreras técnicas, quienes fueron exactas o como yo, quienes fuimos a la UTN, no nos cuentan que la programación se puede cruzar con otras disciplinas. en general, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué la programación es para desarrollar apps o páginas web? Claro. Esta vez, fuimos a charlar sobre el cruce entre la programación y ni más ni menos que con el arte. Wow, interesante. Qué loco, porque la programación es más esquemática y el arte es más abierto. Por eso me parece muy rica esta nota y esta charla que tuve con Naila Portas y con Laura Palavecino para que ellas muestren cuáles fueron sus obras y cómo exploran el arte mezclando la programación o cómo traen a la programación a su exploración artística y nos mostraron cómo ellas interseccionan estas dos disciplinas en la música, en la poesía y en las artes visuales. Wow, excelente, Consu. Vayamos a verlo. Soy Consuelo López, ingeniera en sistemas y formo parte de Chicas en Tecnología. Cuando pensamos en las aplicaciones de la programación lo primero que se nos viene a la cabeza son páginas web o apps pero la programación se puede cruzar con un montón de disciplinas y se relaciona con un montón de áreas. Hoy vamos a ver cómo se cruza ni más ni menos que con el arte. Para eso vamos a charlar con Naila Portas y con Laura Palavecino para que nos cuenten cómo ellas usan la programación para expresarse a través de la música, la poesía y las artes visuales. Nay, contanos cómo exploras la intersección entre la programación y el arte. En primer lugar empecé explorando la programación porque me dedico a la programación, soy ingeniera en sistemas y en paralelo me interesó siempre el arte con lo cual empecé a pintar, empecé a dibujar varios años. Llegó un momento en el cual me pareció que podía haber una unión entre estas dos cosas que me gustaban que no tenían que ser cosas separadas o partes separadas de mí y empecé a explorarlo en el contexto de lo que es la maestría en artes electrónicas en Luntres y además otras utilizando distintas herramientas de programación para hacer visuales pero con la que más me enganché que es la que más me gustó es poder trabajar con electrónica que era algo que yo nunca había hecho porque vengo de la rama más de programación así que estuve experimentando con LEDs haciendo una pantalla más o menos de un metro veinte con tiras de LED que las soldé yo a mano estuve todo un verano haciendo eso. Qué divertido. Sí, estuvo bueno explorando ahí a través también de la poesía porque en la pantalla podía mostrar texto que además había sido generado por un algoritmo que yo había hecho o sea juntaba texto de distintas poetizas latinoamericanas y a partir de ese texto un algoritmo había sido entrenado y generaba nuevas poesías y bueno esas poesías se mostraban en esa pantalla de LED que yo construí esas fueron como las experimentaciones que hice con las cuales empecé digamos en este cruce de arte y tecnología ¿Cómo has percibido tu obra? ¿Como un pedazo de arte a través de la programación o como un pedazo de tecnología que está inyectado como con arte digamos ¿Cómo la describís o cómo la percibe la gente que la fue a ver? La verdad es que no no lo veo ni que es una cosa ni que es otra sino que yo lo percibo desde un lugar como más intermedio o fronterizo como lo podamos llamar en el cual conviven digamos estas disciplinas creando algo que para mí es nuevo y es poder utilizar las herramientas y materiales tecnológicos que yo conozco para poder expresarme y para poder crear trabajos artísticos básicamente y después la gente no sé mucho cómo lo percibe en realidad habría que preguntarles las personas que lo han visto en la muestra que hicimos tal vez tienen un poco de temor al acercarse al trabajo porque no están tan acostumbrados a ver dispositivos tecnológicos otras con sorpresa hay personas que tal vez todavía se sorprenden con este tipo de cosas recién vimos cómo desde la programación se puede traer al arte y crear cosas y expresarse y crear no solamente productos sino también expresiones artísticas ahora vamos a ver vamos a charlar con Laura Palavecino para que nos cuente cómo es el otro camino cómo desde el arte se puede traer a la programación para también crear un medio de expresión ¿Cómo fue que trajiste la programación o inyectaste la programación a tu exploración artística? Si bien yo provenía de un contexto de la animación más antiguo en el que se utilizaba todavía la vieja técnica aquella de Walt Disney con lápiz y papel posteriormente ya cuando estaba un poquito más interiorizada se comenzó a utilizar los medios digitales más específicamente el flash y ahí fue como yo empecé a cimentar mi camino en lo que es el arte y la tecnología a través de estos programas que se utilizaban para animar empecé a incorporarme en lo que es el mundo o el ámbito de los videojuegos y ahí me interesé más no sólo en lo que era el arte hecho a partir de los medios tecnológicos sino también diferentes modos de integrar diferentes lenguajes para programar videojuegos y eso me dio a mí muchas ganas de saber un poco más sobre las tecnologías específicamente sobre los dispositivos que se utilizan para jugar videojuegos y con eso en la mente me anoté lo que es la maestría en artes electrónicas de la Universidad Nacional del 3 de febrero y ahora estoy haciendo la tesis que combina un poco todas estas preocupaciones ¿no? La programación para vos fue viniendo de las bellas artes ¿fue una barrera o fue una puerta? ¿Cómo te encontraste cuando dijiste bueno quiero incorporar esto tengo que aprender esto otro ¿cómo fue esa llegada? fue todo un desafío no sé si fue una barrera pero yo no estaba acostumbrada a ese tipo de pensamiento lo que me dio la posibilidad de la programación es poder incorporar la digitalidad en lo que es la expresividad de los medios artísticos yo empecé con este lenguaje Flash pero después aprendí un poco de Processing Arduino Unity que ahora es un lenguaje de programación muy utilizado en el ámbito de los videojuegos y otros que son lenguajes de programación visual que quizás son un poco más simples para los que no estamos tan acostumbrados a programar contextos como es el Constru ¿qué es el Arduino? mencionaste el Arduino y es algo que por ahí muchas personas lo escucharon pero nos contás un poquito más el Arduino es un microcontrolador que permite a nosotros incorporarle sensores es decir dispositivos que funcionan como entradas de datos provenientes del medio ambiente como puede ser un micrófono un sensor de ultrasonido por otro lado permite interpretar y procesar la señal y a su vez ejecutar una señal de salida que tiene que ver con aquel medio expresivo que nosotros estamos intentando plantear en las obras de arte ¿cómo lo metiste en tus obras de arte? ¿cómo los combinas? tengo una gran fascinación hacia los ciervos sobre todo entonces una de mis primeras experimentaciones tiene que ver con el Bambi Bot para lo cual hice un personaje de tipo robótico que tiene dos pares de patas pero en realidad son dos pares de tres patas y tiene todo un chasis que representa lo que es el ciervo y lo que hice fue incorporarle el Arduino con varios sensores de ultrasonido y también un micrófono en función de que pueda trasladarse libremente reconociendo qué obstáculos tiene a su alrededor por su parte tiene otra particularidad que tiene que ver con que el Bambi Bot funciona mediante la escucha de ciertos sonidos musicales están con tu equipo abriendo un mundo sumamente nuevo trayendo lo que más les gusta mostrando y expresándose de otras formas diferentes y principalmente combinando disciplinas y potenciando lo mejor de estos dos mundos y de estas disciplinas que me parece algo sumamente maravilloso gracias te agradezco un montón por el tiempo no, gracias a vos con su gusto recibirte acá y estás invitada bueno gracias de nada si hay una persona que ha sido indispensable en esta pandemia es Silvia Cochen tal vez la recuerden porque ya estuvo acá en la liga de la ciencia pero nos dio una clase magistral porque ella es investigadora principal del CONICET sobre sus temas de investigación pero hoy vamos a hablar de otra cosa porque Silvia tiene una faceta que a mí me sorprendió muchísimo que es la de documentalista acaba de estrenar una película acá mismo en la televisión pública llamada Primera Línea de Fuego Honor y Gratitud bueno Silvia primero ¿cómo estás? muy bienvenida ¿qué tal? gracias bueno me sorprendió muchísimo cuando vi la peli y te vi en tu papel de realizadora ¿cómo surgió esta idea de hacer una película documental? en realidad porque más o menos en el 2012 por ahí cuando mi hija más chica se fue a ir sola el cine siempre me encantó y me gustó y siempre tenía esta idea y un día descubrí que frente a mi casa en Almagro perdón de hacer documentales digamos de hacer cine de hacer películas y descubrí que frente a mi casa estaba una sede de Luna de la Universidad Nacional de las Artes que justo era la sede de licenciaturas en audiovisuales y me anoté en secreto y aproveché mi primer nombre que nadie usa porque desde chiquitita me llaman Silvia y que es Sara y entonces me anoté como Sara en secreto nadie sabía no se lo dije a nadie a mi compañero y a mis hijos a nadie y pensando que era una aventura bueno y seguía haciéndolo seguía estudiando seguía estudiando y el año pasado me gradué soy licenciada en Artes ¿qué año? ¿qué año? defendí mi tesis me podía haber en el 2019 se postergó todo por eso en forma virtual y mi tesis de grado fue un documental largo metraje ganó un premio en el Festival Internacional de Montevideo que se pasó por la televisión pública y que se llama Sara Méndez que la temática es otra sobre derechos humanos Sara fue una mujer que la secuestran y que busca durante 26 años a su hijo que tenía 20 días cuando lo secuestraron a ella y a él ella queda viva por eso que se equivocan en medio de los militares y a él a Simón fue apropiado y después de 26 años lo encontraron y yo quise contar eso bueno fue un largometraje documental y esto fue porque yo empecé decidí la unidad ejecutora que yo trabajo está en el Hospital El Cruce y en la Universidad Arturo Jauret en Florencia Varela cuando empezó la pandemia yo soy médica y pensé que quería estar y entonces desde lo que yo podía aportar que es manejo de datos epidemiología manejo de información que es un tema muy crucial porque en general se maneja muy mal la información pedí ayuda a gente del Instituto del Cálculo de las facultades exactas y entonces entre todos armamos un tablero epidemiológico con una virtud que fue de participación directa de los que participan trabajando en la primera línea de fuego y que todo el mundo podía mirarlo y todo el mundo podía ser mirado entonces podía saber cuántas camas había de hecho hoy estuvimos trabajando arduamente y cuántas camas disponibles tengo en qué lugares en terapia intensiva en sala intermedia qué recursos humanos me faltaban qué recursos técnicos y en agosto más o menos el año pasado plena pandemia pleno pico de la pandemia y recuperé esta otra parte mía de cineasta esa es la parte Sara tuya y dije esto voy a usar la magia del cine y mejor lenguaje que ese no hay para para contar lo que estoy viendo entonces me pareció que era importante mostrar lo que estaban haciendo y un día también cuando yo era chiquita iba al colegio se cantaba el himno a Sarmiento y en una estrofa el himno a Sarmiento dice honor y gratitud y me pareció que esta gente que estaba en la primera línea de fuego por eso elegí estos títulos se merecen honor y gratitud la segunda motivación era mostrarlos como seres humanos entonces en la estrategia bueno que es la que usan ustedes o sea son entrevistas abiertas con preguntas disparadoras entonces hice algunas preguntas que tenían que ver con el miedo con lo que esperaban con lo bueno con lo malo si es cierto que creo que nadie se imaginaba de los entrevistados y las entrevistadas que iba a llegar este documental a la televisión pública por ejemplo esto fue la noche del estreno en el canal acá yo hice organizé un zoom un poquito antes como para charlar y lo que sentía era que yo estaba re emocionada y nerviosa pero sentí que todos estaban mucho más nerviosos y me decían ni me acuerdo de lo que dije y tal vez vos estabas menos nerviosa porque vos lo editaste y ellos te habían claro fue un trabajo larguísimo estuve desde septiembre con la ayuda inestimable y si no no hubiese llegado al final de Emiliano Serra que es el montajista que es un grosso es un super profesional pero bueno yo fui eligiendo las partes todo ese trabajo de edición respecto a eso te quería comentar bueno primero recomiendo muchísimo la peli yo aproveché para verla este fin de semana porque está gratis en youtube si googlean ahí honor y gratitud primera línea primera línea de primera línea de fuego primera línea de fuego la van a encontrar la ven tranquilamente me pidió la producción que seleccione un pedacito que a mí me encantó entonces yo seleccioné este minutito que quiero que vean todos así lo podemos comentar juntos mira yo empecé acá y dije bueno es un equipo nuevo y dije que difícil va a ser quien va a querer venir a trabajar la gente no va a querer ni entrar la verdad que me sorprende mucho realmente el personal el personal que vino acá tiene muchas ganas tiene muchas ganas de trabajar tiene muchas ganas de ayudar y realmente es como que tienen miedo pero lo afrontan y piensan en la otra persona nunca pensé que iban a estar tanto tiempo y adentro trabajando realmente quejas en sí no tenemos sino cansancio pero siguen adentro y es realmente sorprendente porque uno tiene muchos años y dice no, no, esto si no tengo esto no, la verdad que esta gente le está poniendo todo 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 le están poniendo todo no podría nombrarlos a todos o sea claramente chicos jovencitos tenemos médicos de treinta y pico de años treinta y algo hay médicos de veinticuatro años ahí adentro veinticuatro tienen algunos es impresionante lo que hacen ahí adentro los admiro profundamente como historiador te digo esto esto es el primer documento de cualquiera que quiera contar en el día de mañana lo que hemos vivido porque en el día a día lo que nos va pasando a todos más o menos lo sabemos pero qué pasó exactamente ahí adentro en esa primera línea hablamos mucho pero la vemos poco está bastante oculto esa parte ahí no entran mucho las cámaras tal cual yo creo que una cosa que me pasó pasó hoy en el hospital por ejemplo me pasó la semana pasada que me cruzo con gente me pasó una cosa que me sorprendió yo sabía que el material es bueno y que es serio y que es ético y que y que responde a la realidad pero lo que me súper sorprendió porque yo puse mucho cuidado en que no haya golpes bajos en que no haya ninguna cosa así que a mí me resulte incómoda pero me sorprendió la emoción que despertó y la empatía y en algún lugar que parezca loco la alegría de que se cuente del personal de salud claro esto me sorprendió porque me sigue pasando por ejemplo me cuentan así con agradecimientos ¿no? de que que alegría que se reconozca y que se cuente ¿no? claro claro me imagino que muchas veces los médicos que están dando esta batalla tan difícil o todo el personal de los hospitales ahí la que hablaba primero es una enfermera porque yo jerarquicé mucho el equipo de salud claro hay administrativos hay la primera chica que habló es una enfermera claro y la segunda es una médica que está en terapia no mi reflexión era un poco claro me imagino la emoción para ellos también de sentirse escuchados porque yo la vi era muy emocionante y a veces sentía eso que era como una especie de catarsis por fin alguien nos escucha y quiere saber nuestra opinión ¿no? un poco pasó eso un poco sí porque la verdad que no hay mucha práctica de que uno cuente que tienen espacios de como hay en otras profesiones por ahí de reflexión de lo que a uno le pasa y ahí era cada uno cada uno fue firmado en su lugar de trabajo pero yo trataba de crear climas inclusive cuando está una de ellas está afuera que se emociona estábamos solas las dos o sea era como que yo trataba de buscar lugares como que la gente se sienta ¿y el camarógrafo no? sí pero ¿sabes qué? hay un fenómeno con la cámara yo de inconsciente me pasa siempre porque a mí no me da ninguna inhibición estar con una cámara pero hay gente que a mí no sé por qué pero no me pasa eso pero hay una realidad cuando vos estás sentado y empezás a hablar con alguien y le preguntás y haces contacto visual y estás atento a los segundos eso te hablo ahora como neurocientífica a los segundos ya todo el mundo se olvidó que hay una cámara que lo está filmando bueno a mí me pasa eso a mí cuando me dicen te da nervio la cámara me da mucho más nervio una presentación con público que me está mirando y que veo sus reacciones claro bueno nosotros que damos clases yo me olvidé también como decís vos claro nosotros damos clases que tenés a la gente que tenés uno que te mira que pone cara de que no le gusta lo que estás diciendo hay una interacción en esto la gente se olvida porque hay una bueno además porque yo estaba muy interesada y tomaba nota yo era la que entrevistaba entonces el DF Santi que es bárbaro también un pida re joven que lo hizo de onda y que cuando encima me agradeció yo le expliqué que no podía garantizar que no se vaya a contagiar yo me había contagiado ya cuando empezamos el documental pero bueno nos cuidamos mucho pero esto puede pasar yo me contagié antes que ese documental pero eso está mucho en el documental porque está la palabra miedo yo lo preguntaba vos preguntabas era una pregunta disparadora porque me parece legítima y porque me parece que genera este espacio que ustedes dicen y por eso me parece que hace más humano el que está enfrente y también la esperanza que tenía la ilusión que tenía y creo que eso se está dando es que el que lo mira es como decir dale flaco o flaca cuídate más esta gente está poniendo el cuerpo está haciendo tantos sacrificios no ven a su familia y vos solamente que tengas distancia que aunque uses barbijo que te laves que te laves las manos seguido con eso alcanza que la vida del otro de la otra se puede salvar entonces la verdad que lo que estoy recibiendo también es como como que hay una empatía ¿no? entonces frente a algunos discursos demenciales que yo creo que pelean o apoyan la muerte ¿no? en definitiva esta película esto que a vos te sorprende tanto yo digo que hay un hilo conductor en mi vida no es que tuve un brote y que me digo al cine porque yo creo que desde muy joven siempre tuve toda la ilusión y la sigo teniendo de hacer un poquitito para tener un mundo mejor más solidario más equitativo entonces desde mi lugar de médica no sé generar la situación que alguien se cure que alguien mejora la calidad de vida es una manera de contribuir como mujer feminista militante feminista y que tenemos la red de género ciencia y tecnología que fundamos con Ana Franchi que ahora es la presidenta de CONICET y con Diana Mafia tiene que ver con eso también con que las condiciones de las mujeres mejoren y creo que en este caso como el documental de Sara Méndez tiene que ver con eso porque es como una motivación muy fuerte de sentir que bueno que si se ve que se mira esto que emociona que moviliza creo que tiene que ver con eso Silvia un lujo enorme escucharte no sé ahora quiero que vuelvas pero no sé si quiero que veas como directora como investigadora todo junto lo que son Silvia y Sara venga las dos Sara y Silvia las dos juntas claro para mí una alegría estar acá bueno muchísimas gracias para nosotros también nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública Un nuevo bloque en La Liga de la Ciencia estamos acá hoy con Sergio Sergio ¿sabés que me comentaron que ahora hay una nueva sección con dos columnistas nuevos? ¿Justo hoy? Sí, parece que hoy inauguramos ¿qué pasó? ¿Y esto quiénes son? ¿Y esto quiénes son? ¿Qué pasa muchachos? Uy, están investigando Estamos en un programa de televisión Estamos en... Amigos Amigos Hola ¿Cómo están? Estamos en un programa de tele La Liga de la Ciencia ¿Ustedes qué hacen? Bueno, nosotros somos los detectives de la ciencia Ah, los detectives de la ciencia Se parecen a los columners ustedes dos Sí, somos parientes Somos parientes Son parientes nuestros ¿Y qué andan haciendo por acá? Estamos investigando los mitos de la ciencia ¿Los mitos de la ciencia? ¿Esa es la sección? Esta parece que es los mitos de la ciencia ¿Los mitos de la ciencia? Bueno, nos llamaron para eso ¿Y hoy qué vamos a investigar? Hoy vamos a hablar sobre la neurogénesis adulta ¿Neurogénesis adulta? Sí, ¿eso es un mito? Y vamos a contar del tema y ver que si existe o no la formación de nuevas neuronas en los cerebros adultos Ah, claro, claro porque yo me acuerdo siempre de muy chiquito uno aprendió que no se forman nuevas neuronas en el cerebro adulto Siempre te dicen cuídate de las neuronas porque si te mueren no hay nuevas neuronas, ¿no? Tal cual Ah, ¿y eso parece que es un mito o no es un mito? Y podemos dilucidarlo Vamos a investigarlo Sí, sí, por supuesto Sería una buena noticia para mí Vamos a ver si tenemos una buena noticia para Sergio ¿Qué opina la gente en general sobre esto? ¿Ustedes saben? Y la verdad que hemos recibido algunos mensajes a través de las redes sociales cosa que agradecemos mucho Y hay algunas preguntas algunas dudas Si quieren las podemos ver A ver, dale veamos a ver qué opina la gente sobre este mito Hola, Liga de la Ciencia Yo supongo que las neuronas sí se regeneran Escuché hablar a Diego Blombeck de reciclaje neuronal así que creo eso Saludos Hola, soy Irene Weiss Bueno, hasta hace poco se creía que las neuronas no se reproducían más que en el desarrollo embrionario pero parece que últimamente se demostró que la neurogénesis o sea, la reproducción de las neuronas ocurre durante toda la vida es algo que todavía está por probarse en general Les mando un beso grande me encanta la realidad de la ciencia y espero que siga por muchos años más Hola Andrés ¿Cómo estás? Vi tu video en las redes y la verdad que para mí las neuronas no se regeneran yo creo que nacemos con una cantidad de neuronas cada uno y que a medida que se van muriendo no las recuperamos de ninguna manera Hola Leí por ahí que las neuronas sí se reproducen sería interesante saber cuáles cuántas eso estaría bueno Vemos que hay opiniones encontradas pero vemos que dice en general la gente en redes sociales porque estas fueron unas poco opiniones hicimos algo un poquito más grande en redes sociales vamos a ver cómo salió esta votación Buenísimo ¿Se generan nuevas neuronas en el cerebro adulto? ¿Sí o no? ¿Qué dice la gente? A ver, tenemos alguna placa ahí para ver Ah, qué peleado que está Mirá, 55% sí 45% no Bueno Hay debate En un malo task gana el sí y formaliza Sí, esto en Instagram Hay segunda vuelta Seguimos sin avanzar Sergio Ahí tenemos también en Twitter resultados parecidos muy peleados 47 Acá ganó el no Mirá este balotado Increíble Uno a uno Uno a uno Bueno Yo hubiera votado no ¿Vos hubieras votado no Sergio? Sí Y entonces vamos a ver ahora una a una las pistas que nos trajeron los detectives de la ciencia En realidad nosotros lo que hicimos fue investigar a través de una cronología que escribió nuestro amigo Pedro Beck Ah En su libro 100% memoria 100% memoria Claro, sí Librazo de Pedro lo recomiendo muchísimo Correcto Nuestro columnista de neurociencia Pedro ¿Y ahí cuenta la historia de este mito? En un capítulo él cuenta hace una breve cronología de los diferentes investigadores que fueron metiéndose en este tema a partir de algunas evidencias que fueron encontrando Ah, buenísimo Bueno, a ver cuéntanos ¿No? Vamos a ver Queremos respuestas Queremos respuestas, sí Bueno Hasta el año 1960 se pensaba que no había neurogénesis en los cerebros adultos Claro Pero en el año 1967 Joseph Alman y Gopaldás descubrieron que en los cobayos adultos había nuevas neuronas en el giro dentado del hipocampo Entonces esto abrió nuevas esperanzas a que exista la neurogénesis en seres humanos adultos Ah, bueno Claro Pero no se logró descubrir aún ¿Cómo? En ese entonces aún no se logró descubrir en humanos solamente en cobayos Estamos hablando acá de cobayos adultos Pero bueno Fue un avance Perfecto Una pista más Pero acá hay otro descubrimiento muy interesante para la neurociencia En el año 1976 el argentino Fernando Notebom estaba viviendo en Estados Unidos en Nueva York precisamente y empezó a estudiar el canto de los canarios machos El canto de apareamiento de los canarios machos Él se dio cuenta que de una temporada que es primavera-verano hacia la otra ese canto se modificaba Era distinto Mirá que observador que es Absolutamente Y tiene un muy buen oído entre todos Y principalmente el que dijo Bueno esto debe referirse a que hay un reacomodamiento de las neuronas o de algún tipo de sinapsis entre ellas y dijo voy a investigar un poco más y empezó a ver que en el cerebro de estas aves el volumen de su cerebro aumentaba en la época de apareamiento y se achicaba en otoño y invierno disculpen Entonces ¿qué pasó? Dijo evidentemente acá hay una generación de neuronas y una muerte de neuronas que en la próxima temporada vuelve a crecer porque hay nueva generación Esto otra vez Neuronas estacionales Claro son exactamente las neuronas estacionales calentitas porque son de mi verano y esto solo se daba y él lo pudo descubrir en aves En bajado Por ahora tuvimos caballo tuvimos sal Por ahora humanos nada Pero despertó el interés de muchos otros neurocientíficos que empezaron a estudiar el tema Ah, mirá que interesante ¿Y cómo sigue la historia? Pero luego de esto otro argentino Alejandro Schinder del Instituto del Eluar y Fred Rastigage del Instituto Salk Ellos dos juntos entre el año 2000 y 2002 notaron que las propiedades eléctricas de las neuronas jóvenes recién nacidas eran mucho más rápidas que las neuronas viejas Lo mismo que pasa con seres humanos tal vez alguna respuesta a algún estímulo es más rápido un joven que una persona más vieja Las neuronas nuevas de un niño No, en realidad no Las neuronas nuevas él no habló de edades Lo cierto es que la investigación es sobre neurogenesis adulta y porque la creencia es que no existe crecimiento o nacimiento de neuronas nuevas en los cerebros de adultos y sin embargo aparentemente por lo que ellos descubrieron sí porque notaron que al mismo estímulo había neuronas que reaccionaban más rápido y otras más lento Ah Y nos acercamos Entonces nos vamos acercando pero tampoco pudieron probarlo en humanos Interesante también que haya argentinos en toda esta historia Sí Ya van dos Correcto Qué interesante Bien, bien ¿Y cómo sí? A ver Bueno Recién en el año 2005 se pudo comprobar que existía la neurogénesis adulta Ah ¿Cuándo? En el año 2005 ¿En humanos? En seres humanos En cerebros de seres humanos adultos Perfecto Esto fue gracias a una investigación que hizo el sueco Jonas Friesen que se basó en investigar los cerebros de personas adultas que estaban vivas durante la Guerra Fría cuando hubo ensayos atómicos y hubo radiación de carbono 14 Entonces al encontrar en las neuronas carbono 14 en cerebros adultos de esa época significaba que existía la neurogénesis adulta Impresionante Claro Porque acaba de aclarar una cosa que es muy interesante Sí El carbono 14 únicamente ingresa al ADN de la célula cuando es una célula que está en división Si no, no ingresa Ese es el dato que me ha faltado Claro Por lo tanto él pudo determinar que realmente esos cerebros de gente adulta en la época de la Guerra Fría tuvieron generación de neuronas nuevas porque encontró carbono 14 en ellas Impresionante Impresionante que los testeos en bombas atómicas hayan permitido resolver un debate tan antiguo sobre si se genera o no neuronas adultas No hay mal que por bien No hay mal que por bien Tal cual O sea la respuesta entonces es Que sí existe por lo menos por el estudio de Jonas Friesen que dice que por este estudio que hizo sí existe la neurogénesis en los cerebros adultos Es más con este tipo este mismo tipo de investigación se descubrió que nacen entre 700 y 1400 y 1400 neuronas por día en el cerebro humano adulto en el hipocampo Perfecto Bueno Entonces estás tranquilo Te parece que parece mucho pero pero el cerebro humano tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas Así que No todos No todos No todos Tal vez no todos La mayoría Pero bueno Esto evidentemente vino a clarificar un poco quizá las preguntas que nos hicieron a través de las redes y perdió la gente que en Twitter dijo que no existía la neurogénesis Claro Así que existe podemos afirmar que era un mito que no existe la generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto Así es Y ahora con toda la información que nos trajeron podemos decir que mito resuelto Claro Bueno Esta investigación entonces de los detectives estuvo facilitada por nuestro gran científico Pedro Abeck que le mandamos un saludo Un aplauso Un aplauso para Pedro Que no está pero lo aplaudimos Bueno Detectives de la ciencia muchísimas gracias por desaznarnos con este mito Vamos a ver con qué mito nuevo nos venimos la próxima vez Sí Le podemos decir a la gente desde su casa que si quieren que investiguemos algún mito en particular pueden mandarnos a través de redes sociales cuál es el mito que quieren investigar y acá nuestros detectives de la ciencia te pinchan el mito Claro O no a veces hay mitos que pueden salvar a Eros el de hoy hemos visto que era falso Así es Tuvimos de todo el programa de hoy Tuvimos de todo El informe de Consu El informe Tuvimos a Silvia Cochen con su película espectacular La ciencia que busca fama de película Espectacular Y ahora derribamos un mito Sí Agradecemos que nos den este espacio para aclarar ciertas dudas que son comunes A nosotros también nos sirve porque también las aclaramos Así que fantástico Nos sirve para aprender también Está buenísimo Bueno, Sergio ¿Vos bien? ¿La pasaste bien? Muy bien Perfecto ¿Ya te sentís cómodo? Me siento tan suelto Sí Que te digo una cosa Voy a cerrar yo No, en serio Dale, por favor Todo tuyo Espero que hayan disfrutado este capítulo de la Liga de la Ciencia Acá, en la TV Pública Nos vemos la semana que viene Perfecto Chao Muchas gracias Hasta la semana que viene Genial Un protón muy excitado Un neutrón descolocado Un genoma descifrado Un fantasma del pasado Un microbio liberado Un pronóstico acertado Un desastre anunciado Un volcán descontrolado Es nano Es mega La liga La liga La liga De la ciencia Es alfa Es beta La liga La liga La liga De la ciencia Un protón muy excitado Un neutrón descolocado Un genoma descifrado Un fantasma del pasado Un microbio liberado Un pronóstico acertado Un desastre anunciado Un volcán descontrolado Es nano Es mega La liga La liga La liga De la ciencia Es alfa Es beta La liga La liga La liga De la ciencia